Baloncesto femenino y en el estudio de la Casa del Deporte Nacional hablaremos todo lo relacionado con el Salvador Beach Soccer Cup 2024. Bienvenidos, esto es Más Deportes. Muchísimas gracias a usted que es el televidente más fiel de Más Deportes. Es un periodo de vacaciones, esperamos acompañarles con lo último de la información deportiva y con una entrevista para vivir ya a partir de este momento, arena, sol, balón, playas. Rebeca Martínez, ¿cómo está? Bienvenida. Eugenio, muy buenas tardes y por supuesto también a todos nuestros televidentes que están al pendiente ya del programa Más Deportes, que nos acompañan para enterarse de todo lo que está sucediendo. Por supuesto, ustedes vacacionando y nosotros acá trabajando para llevarles absolutamente todos los detalles. ¿Verdad, Kelvin? Así que muy buenas tardes y un gusto estar compartiendo nuevamente la mesa con ustedes. Cerrar la semana e iniciarla así, con ustedes, mientras nuestra compañera Diana Calderón también regresa al estudio. Por supuesto. Cómo la extraña, Rebeca. Nosotros descansamos de Diana unos días. No, no es cierto. Se le extraña. Oye, Kelvin está con una ansiedad con el torneo de fútbol playa, como muchos de ustedes, que hoy tendrán toda la información alrededor de ese viaje hacia la playa, aprovechando este periodo de vacaciones. Que adicional ya tuvimos este fin de semana, siempre en la Costa del Sol, voleibol de playa, el primer Open que se realizó. Vamos a hablar eso más adelante. Adicional también la emoción tanto de la Liga Nacional de Fútbol como la Liga Mayor de Baloncesto. Tenemos mucha información, somos el referente deportivo y queremos agradecerle a cada uno de ustedes que ya están algunos en periodo de vacaciones, otros siguen trabajando, pero qué bueno que esté informándose con más deporte y hablando de información. Y las entradas, yo quiero ir. Chelo Arevalo, sembrado ya en octavos de final, importante lo que está realizando en el Miami Open. Ganó, solventó el partido en la ronda número 32 junto con Mate Pavich. A esperar lo que pueda realizar también Chelo Arevalo. Y hablando de entradas, ya que usted quiere ir a este bonito evento que vamos a tener. Mañana en, ¿no? Cuadrangular, ojo, atentos, porque si te querés ganar una entrada doble para disfrutar del Salvador Beach Soccer Cup 2024, ¿qué tenés que hacer? Fácil, tenés que llegar, escuche bien nuevamente. El día de mañana, el nuevo Estadio Nacional de Fútbol Playa en la Colonia Flor Blanca, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a realizar un par de dinámicas. Le adelanto, tenemos unos guardametas de mucho peso, guardametas de muy buen nivel y usted tiene que vencerlos. Y el ganador se lleva a entradas para que pueda disfrutar de esta cuadrangular que se va a celebrar en el Estadio de la Costa del Sol. Solo mañana es que tienen que llegar al nuevo Estadio de Fútbol Playa allá en la Colonia Flor Blanca. Bien, penales y los libres. De todo va a ser válido. Lo importante es estar allá porque todos creo que queremos aprovechar y disfrutar de la selección que nos ve y nos representa a todos. Así que si usted quiere entrada, mañana es el día para que llegue y así se la pueda ganar. Adicional a los rivales también que nos van a visitar, selecciones de mucha jerarquía en el Fútbol Playa. Y con esta información lo invitamos a que nos acompañe a nuestra primera pausa y al volver en la Casa del Deporte Nacional, la emoción de la Liga Mayor de Baloncesto Femenino, Masculino, Liga Nacional de Fútbol, esto y más en Más Deportes. Disfruta el sabor de la carne como solo los maestros saben hacerlo. Vive la experiencia con tus compañeros, tus amigos, en familia o con tu pareja. Crea los momentos y atesora los recuerdos. Todo es mejor en El Lobo y la Aguja. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Más Deportes y bueno, ya lo mencionaba Kelvin, cómo le había ido a Marcelo Arevalo. Lastimosamente tengo que informarles para todos ustedes que siguen al tenista salvadoreño que se ha despedido de manera prematura en el Miami Open y la periodista, Más el importío nos trae todos los detalles de las notas nacionales. Por quinto año consecutivo, los 163 monitores que representan a las Academias Sociodeportivas año 1, 2 y 3 del programa La Liga Valores y Oportunidad recibieron material deportivo en la sala de conferencias del Estadio Nacional Jorge El Mágico González. El material incluye balones número 3, 4 y 5, además de vallas, conos, aros y uniformes para continuar desarrollando las actividades sociodeportivas del programa que ha beneficiado a 16.000 niños de todo el país. Se hace entrega de material deportivo que anualmente se entrega a cada una de las Academias de Fútbol. En esta ocasión se está entregando Academias año 1, año 2 y año 3. También vamos a tener el acompañamiento o la presencia de los alcaldes electos. Los 44 se invitaron para que puedan venir a conocer el proyecto. Esto con la intención de que el programa siga y se expanda un poquito más. Nuestra intención es mantener siempre todas las Academias de Fútbol en cada uno de los distritos, poder llegar a las 262, que estamos a un paso, ese es el objetivo de ahora. El Salvador se despidió del Campeonato Centroamericano y del Caribe Nicaragua 2024 con una cosecha de seis medallas de oro, cuatro de plata y trece de bronce. Las preseas doradas fueron obtenidas en cata por equipo masculino senior, comité individual junior, comité individual y por equipos femenino y masculino en categoría sub-21. Con este resultado, el karate salvadoreño se ubicó en el quinto lugar con 23 medallas, superándolo obtenido el año pasado en México, en donde ganó 12 preseas. El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo y el croata Mate Pavic cayeron 7 a 5 y 6 a 3 ante el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granolers, en los octavos de final del Miami Open, por lo que se despidieron de la competencia. El nuevo coliseo de badminton del complejo deportivo El Polvorín fue testigo del primer torneo de ranking nacional 2024, en el que participaron 44 atletas de las escuelas de iniciación de Suchitoto y Lobasco San Miguel y El Polvorín. Este es un proceso, un proyecto que hemos iniciado este año y el objetivo es darles la oportunidad a los niños para que se puedan foguear y al mismo tiempo tenemos el proyecto de las clínicas de entrenamiento los fines de semana. Esto nos sirve para ver el impacto de esas clínicas de entrenamiento y también sacar contenidos para poder desarrollar entrenamientos con ellos y mejorar el nivel. Los badmintonistas de la categoría Open competirán en el Panamericano Individual, que será del 10 al 13 de abril, donde la selección masculina y femenina buscará la clasificación para el Mundial de Badminton, que será en agosto de 2025. Con edición de Rodrigo Cetino, informó para Más Deportes, Madeline Portillo. Gracias, Madeline. Vamos a hablar de baloncesto, la liga mayor femenina que tiene un capítulo interesante en la duela del recién remozado David Vega Mojica en la ciudad de Santa Ana, donde las locales recibían a salvadoreñas que buscaba el segundo lugar. Nada más y nada menos 73 puntos de diferencia para la victoria que se la llevaron las visitantes. Salvadoreñas repitió la dosis de la primera vuelta y derrotó 40-103 en el gimnasio David Vega Mojica a un cuadro de Santa Ana BC que sufrió su tercer revés en condición de local en esa apertura 2024. Santa Ana volvió a ceder puntos en casa ante un equipo que cuenta por victorias sus presentaciones en este torneo. Las dirigidas por Melvin Marroquín intentaron frenar la ofensiva de salvadoreñas, sin embargo no tuvieron suerte y cayeron en los cuatro periodos del partido. Crisia Asensio fue la más destacada para los locales. La jugadora de 15 años anotó 13 puntos, tres rebotes y dos bloqueos durante los 40 minutos de partido. Sí, la verdad es que fue un partido duro, donde tuvimos que jugar con fuerza, pero vamos a seguir entrenando para hacer mejores resultados. Siento que nos faltó ver dos veces antes de los pases, porque tuvimos muchas pérdidas de balón, entonces siento que si no hubieran habido tantas pérdidas hubiéramos hecho un mejor resultado. Por su parte, salvadoreñas, que apenas registra una derrota en este torneo, consiguió su victoria más abultada en la apertura 2024, donde Bexy Claro y Silvia Vega lideraron el triunfo del cuadro capitalino con 47 puntos entre ambas jugadoras. Sí, el propósito de nosotros es jugar con todos los equipos y derrotarlos a todos para cumplir el objetivo. Jugamos baloncesto, es un equipo de cinco y nos repartimos una a cinco en el terreno y en la ofensiva, por eso optimimos la victoria hoy con el equipo. La verdad que mis jugadoras vinieron concentradas a jugar, es obvio que intentamos que todas las jugadoras tengan ritmo, es un partido para que nuestras jugadoras también, las que tienen pocos minutos, vayan sumando minutos y que aprovechen eso. Santa Ana cayó por una diferencia de 73 puntos y sufrió así su peor derrota en este torneo en la Liga Mayor de Baloncesto Femenino. Su próximo compromiso será ante la actual campeona San Salvador BC cuando visite el próximo miércoles la ciudad deportiva inclusiva. Con Imágenes edición de Kevin Guerra, informó para Más Deportes, Rebeca Martínez. Y bueno, ahora pasamos a hablar del baloncesto masculino porque Santa Tecla consiguió su segunda victoria en este Apertura 2024. Recordemos que el equipo tecleño no se la está pasando muy bien y lo hizo ante el actual campeón Metapan. Andravius Smith ha sido la figura de la noche con 40 puntos. Guillermo Estrada con los detalles de la nota. Andravius Smith ha sido el principal protagonista de una noche en la que su equipo Santa Tecla ha derrotado 85-72 al campeón Metapan en el gimnasio Adolfo Pineda. El jugador estadounidense firmó un doble-doble y acabó el partido con 40 puntos y 11 rebotes en un compromiso en el que el quinteto de Juan Carlos Gutiérrez cortó la racha positiva de dos victorias consecutivas del campeón en este torneo. Intenso, la verdad intenso. Yo estoy sudando todavía de estar dirigiendo, pero la verdad que le metimos a esta semana a estar entrenando el personal. Tuvimos una pérdida entre semanas bastante dolorosa, pero tenemos un grupo de jóvenes, de jóvenes que esa es la promesa. Hay que darles continuidad a los jóvenes y ellos van a ir ganando experiencia. Así que nosotros estamos tranquilos, trabajando y venga por el gane. Es apenas la segunda victoria en el torneo Apertura 2024 para un cuadro tecleño que inicia motivado. Una semana en la que también enfrentará al subcampeón Brujos de Izalco este martes por la noche en el estadio Salvador Mariona. Nos cae como agua en el desierto porque la verdad que estaban los ánimos un poco bajos, pero yo como cabeza de barco venimos a entrenar, perdimos, venimos a entrenar, no hemos parado de entrenar. Llevamos sábado, domingo para meterle porque los muchachos si ven es un grupo joven que estamos subiendo de la sub-21, entonces siempre llevamos tres sub-21 y tenemos ocho disponibles. Muy buena victoria del equipo tecleño ante el campeón. Vamos a revisar también lo que sucedió en el gimnasio municipal de Cojutepeque. Duelo de equipos perdedores, Santa Ana Basketball Club que también llegaba necesitando de la victoria. Arrancó puntos en calidad de visitantes y Cojutepeque no encuentra la racha de El Gale. El gimnasio de la Alcaldía Municipal de Cojutepeque se colmó de aficionados para disfrutar de su equipo en el duelo frente a Santa Ana Basketball Club. El conjunto visitante se puso en ventaja desde los primeros minutos con el buen desempeño de Abdulbasid Ajia, el gigante canadiense de 1'96 que lideró a los santanecos completando una jornada con 27 puntos y 18 rebotes, un doble-doble que fue imposible de contener para la defensa de Cojute. En la segunda mitad del juego, los locales intentaron reaccionar, pero su ataque lucía muy débil. Necesitan un refuerzo en esa zona y justamente en redes sociales anunciaron el fichaje de Frankin Batista, un jugador dominicano que ya conoce esta liga mayor de baloncesto y que se estará sumando a los trabajos de Cojute en los primeros días del mes de abril. Gran victoria porque dos juegos antes fueron bien apretados, san salvadoreños jugamos bien y esto fue una victoria bien importante para nosotros. Había que lograr una victoria como fuera, venimos de dos derrotas en casa, los primeros dos lugares invictos, les hemos hecho grandes juegos, lastimosamente perdimos por tres y por cuatro cada uno de los juegos y era importante esta victoria, luego vamos otra salida contra Metapan, otro equipo duro, aquí era trabajar fuerte. Con esta victoria Santa Ana superó a Cojute en la tabla de posiciones y esto solo indica que la liga mayor de baloncesto cada vez se pone mejor. Para más deportes, Alejandro Mexicanos. Bueno, Kelvin Carpio viajó muy motivado ayer a las playas de nuestro país, sobre la Bocana del Cordoncillo, al final de la Costa del Sol, pero la misión era traernos todo lo que había ocurrido en el Open del Volleyball, aprovechando esta semana mayor. Escenario ideal para poder practicar el Volleyball de playa. Estamos en la Costa del Sol, donde se está desarrollando el primer Open de esta modalidad, donde busca seguir incentivando a los chicos, chicas, que están practicando y que buscan un cupo en las diferentes selecciones nacionales, para este parámetro que tenemos con un rico calor en la Costa salvadoreña. El primer Open fue organizado por la Academia de Desarrollo Truco, con el objetivo de buscar nuevos talentos en esta modalidad. Este evento contó con el aval de la Federación Salvadoreña de Volleyball, FESAVOL, donde participaron 150 atletas y es de recalcar que este torneo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Pensiones en la Costa del Sol. Esta mañana arrancamos con el calendario de Open Nacionales, que durante los 12 meses del año tenemos programados seis y dos festivales, que eso es aparte de un nuevo formato que va a haber este año, que es un campeonato nacional de Volleyball de playa. Aquí en los Open lo que tenemos es la apertura de los grupos juveniles, vamos a tener las categorías amateur, que son los que nosotros tratamos de atraer a todos los amantes del Volleyball, no importa la edad, no importa el nivel de juego que tengan, que se acerquen a conocer lo que tiene la Federación Salvadoreña de Volleyball también para ellos, como una apertura que tenemos del deporte hacia todo el público en general. Los competidores pusieron a prueba su destreza técnica, pero también física, al exponerse al calor de la costa salvadoreña. Fue feliz, fue un juego reñido la verdad, y pues sí nos costó, pero gracias a ellos lo ganamos. Pues sí hay diferencias donde entrenamos, pero pues nos tenemos que acostumbrar y ahí le estamos dando. Pues la verdad, a mí me parece una buena iniciativa, este torneo realizado en la Costa del Sol, por medio de Truco y la Federación que también ha dado su apoyo, es una muy buena iniciativa para que aumente el nivel, los atletas del Salvador tengan un buen ritmo de juego para las siguientes competencias, y más que todo en ese clima playero, que a todos nos beneficia, porque son diferentes las condiciones, entonces sí, me parece muy bien. La verdad es buena iniciativa para todos los jóvenes que estamos participando en ese evento, para agarrar ritmo de juego, para empezar a jugar y para que aumente el nivel. Eso nos ayuda, nos beneficia a todos, porque al final estamos jugando contra parejas muy buenas, y la competitividad siempre sabe, entonces eso es más que todo lo que nos beneficia. De esta manera, tanto Truco como Fezabol desean implementar este tipo de eventos en las diversas playas del Salvador, para activar esta disciplina en todo el país. Con imágenes y edición de Josué Sánchez para más deportes, Kelvin Carpio. ¡Uf! ¡Qué buen informe, señor! Muy interesante el hecho de tener también... ¿Cómo? ¿Qué mal se la pasó, eh? ¡Oh, rico calor que teníamos en la Costa del Sol! Oye, dicen que ayer ha sido el día con las temperaturas más altas en las últimas semanas, ¿no? Muy importante el hecho de si va a ir a este tipo de eventos al Estadio de la Costa del Sol, o va a disfrutar de la Costa del Salvador, es importante que se pueda hidratar muy bien y poder usar un buen bloqueador. Un buen bloqueador, ahí ha dicho toda la verdad, porque ahorita el sol, Literal está que quema. Bueno. No lo vea, seguimos con más deporte. Oye, Rebeca, tienes un informe de algo que me parece que podría ser un hecho inédito en el deporte del país, un futbolista al remo. Bueno, así como lo mencionan, creo que también ya nos va a comentar, Kelvin, esta es una historia que tuve la oportunidad de darle seguimiento, un ex campeón con Firpo, que tuvo tres hijos, bueno, tiene tres hijos, y les comento, ninguno de ellos quiso seguir los pasos del papá y seguirle al fútbol. Uno es baloncesto, el otro se fue más por el atletismo, pero específicamente nos hemos centrado en uno que ya es preseleccionado nacional, y estamos hablando de Miguel Morán, él intentó seguir los pasos de su papá con el fútbol, pero bueno, se dio cuenta un día que no era lo de él y se apasionó por otra disciplina. Un volante de circo, Guillermo Morán, que jugó mucho tiempo. Guillermo José Morán, muy reconocido con los toros pamperos, pero que también ahora está trabajando con los niños en el área de Santo Tomás, trabajando con la Liga Valores y Oportunidad, pero que ahora queremos destacar lo que está haciendo Andrés en el remo, que cambió los tacos y la número cinco por el bote. Veamos. Ahí. ¡Gracias por ver el video! Todavía estaba muy pequeño, pero todavía tengo algunos leves recuerdos, ir a ver algunas finales, más que todo partidos importantes que me llevaban. Tenemos por ahí un par de recuerdos donde él está, pequeñito, tenía unos seis, siete años, y alguien le tomó una foto con la afición atrás, ese es un recuerdo hermoso. Pequeños recuerdos de entrenamientos también, cuando estuve en Nejapa, yo estuve en las menores de Nejapa, esos fueron mis inicios, de hecho, ya como serio en el deporte, porque a mí, yo soy loco fútbol, a mí me invitan a jugar fútbol y me cuesta decir que no. Aunque estaba pequeño, pero yo pienso que él por ahí guarda muchos recuerdos de eso, una linda etapa y de la cual yo me siento contento y también haberla disfrutado con él a mi lado. Aunque llevaba el fútbol en las venas por el pasado de su padre, a Miguel Morán fue uno de los deportes en el agua el que lo terminó atrapando, un privilegio que le otorgó su padre el de forjar su propio destino dentro del mundo deportivo. Yo tenía ese deseo de jugar fútbol, de dedicarme al fútbol y eso. Lo último que hice, el intento de seguir el sueño, fue estar en la reserva de Santa Tecla, estuve un ratito entrenando en la sub-17, sub-19 creo que era, por ahí. Pero en ese momento también estaba en el colegio y era ir a Santa Tecla y yo a San Salvador y como que, bueno, venir aquí también, o sea, entonces era como que el trayecto estaba muy largo. En ese momento un gusto se perdió por entrenarlo, porque a mí, como le digo, a mí jugar, yo me desestreso jugando, todavía lo disfruto, pero la pasión o el amor tal vez bajó un poquito. Fue un momento difícil para mí, porque desde que yo tengo memoria, pues el fútbol siempre ha estado alrededor mío. La verdad que yo creo que esa es la ilusión de cualquiera, la verdad que poder tener un legado, verdad, ahí en el mismo deporte, máxima aquí en este país, que nuestra tradición es bien futbolera. Entonces, eso es lo que uno hubiera deseado. Sin embargo, y bueno, y de hecho lo hizo, creo que ya les contó esa parte, él estuvo involucrado sobre todo en un proyecto deportivo cuando estuvimos en Nejapa. Tenía un proyecto muy bonito que tenía sus canteras y entonces lo empezamos a llevar. También en el colegio donde estudiaba, él estuvo estudiando en el Externado San José y jugó en el equipo Pericos y pues destacaba, verdad, por sus condiciones. Entonces, sí, efectivamente uno piensa que por ahí va el camino. Llegó un punto en el que ni modo, dije no me gusta, tuve que admitirlo, hablé con él y él fue, como le digo, siempre ha sido un apoyo incondicional, no lo vio mal, no se ofendió ni nada. Llega un momento en el que él decide tomar otro camino, otra decisión y la verdad es que nosotros, mi esposa me decía que independientemente a lo que él se decidiera hacer, lo iba a lograr. Desde que tomé la decisión, cuando hablé con mi papá, sí fue un, pasaron un mes tal vez, unas semanas en las que yo estuve, sí, no, tal vez solo es un bajón y que después ya podemos seguir. Entonces, hablé con él, sí, le dije eso, sí, tal vez hubiera un par de lágrimas, no le puedo negar, porque era algo que, un sueño en conjunto. Y mi esposa, nuevamente, ha jugado un papel indispensable en todo esto. Ella me decía, Guille, vos tenés que entender que no necesariamente van a seguir tu camino, por lo que vos hiciste, y lo que hay que hacer es apoyarlos. Entonces, no te voy a negar, en un momento, si tragaba grueso, porque yo decía, pero no puede ser si son tan buenos para esto. Incluso los papás de los compañeritos, de los niños, cuando se salieron, preguntaban, ¿y por qué? Bueno, un amigo que hasta me hacía, es que tenés que obligarlo a que juegue, porque es bueno. Me dijo, bueno, lo que sí, aprovecha tu físico, aprovecha que puedes sacarle provecho, y si encuentras un deporte en el que vos te sintas cómodo, hacerlo, y sin duda alguna nosotros te vamos a apoyar. Acá en casa, pues, siempre hemos tenido esa filosofía, ¿verdad? De que cuando nos metamos a hacer algo, que lo hagamos con excelencia. Entonces, sabíamos que iba a triunfar, pero ciertamente no lo esperábamos, porque hablando ya del deporte que él practica, que es el remo, no lo teníamos ni por cerca en nuestro radar. Para entender esa pasión, muy diferente a la de vestirse de corto y celebrar anotaciones en una cancha, Guillermo Morán experimentó el mundo del remo, una disciplina que le permitió cambiar de escenario, pero seguir sumando recuerdos importantes con su primogénito. El remo aparece, yo me retiro de intentar ya hacer fútbol, de dedicarme a eso, y se vino la pandemia, 2019, todos a las casas, pues, nadie hacía nada, y justo en el 20, 21, cuando ya estaba todo volviendo a la normalidad y así, recuerdo que uno de mis mejores amigos del colegio, él de vacaciones lo intentó, bueno, lo intentó hacer en serio, pero al final fue más que todo de vacaciones, él llegó a probar remo, le gustó, entonces cenamos un día y él me dijo, mira, yo sé que vos no estás haciendo nada, fui a probar remo, está súper chivo, tal vez te va a gustar, y lo otro es que te pones bien, que uno quiere estar físicamente bien, y la verdad que llama la atención. Entonces, yo dije, ok, ¿a qué hora es? A las 5 de la mañana, y yo, a las 5 de la mañana, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, dije, vamos a intentarlo. Llegué al primer entreno, probé la máquina, me sentí cómodo, me gustó, al día siguiente fuimos al lago, y creo que ahí fue el click. Es que, bueno, eso fue realmente algo novedoso, nosotros lo fuimos a ver después de ya varias semanas de que él estaba llegando a entrenar, porque no sabíamos, ¿verdad?, qué tan en serio iba esa cuestión. Una cosa creo que lo sorprendió mucho fue que el horario es un poco matador, todos los días, de lunes a lunes, a las 5 y media de la mañana, hay que estar 5 y media, 5 y 45, en la federación, sea que vayamos al lago o no. Entonces, eso lo sorprendió y se dieron cuenta que estaba un poco decidido, porque ni para el colegio me levantaba. Entonces, se imagina que ahora de mí naciera a hacer algo tan temprano todos los días. Creo que se dieron cuenta de que no, creo que sí lo quiere hacer en serio. Entonces, Pedro ya cuando nos dijo que sí, que iba, nos empezamos a acercar, y Yuri, el entrenador, tuvo una virtud, nos invitó a acercarnos y hacer uso del equipo. Entonces, con mi esposa, nosotros nos íbamos a los entrenos de Alejo, del menor, ahí en el mágico, y nos quedábamos, en lo que él estaba haciendo su trabajo, nosotros íbamos a hacer el ejercicio. Entonces, empezamos a experimentar y nos empezó a parecer muy agradable el tipo de trabajo. Nos dimos cuenta ahí de que había competencias indoor, por ejemplo. O sea, que no es necesario ir al lago, sino que se pueden hacer bajo techo. Fuimos descubriendo algunas cosas y me fue motivando, porque yo empecé a ver allí presencialmente la forma en cómo estaba siendo preparado. Lamentablemente, pero yo entiendo, porque yo pedí que si me podían llevar al lago a practicar, pero me dijeron que ahí ya no, porque se tiene que hacer uso de un equipo que realmente es muy especializado. No creo que sean baratos esos equipos y obviamente son para los deportistas. Como le digo, mi papá nos apoya muchísimo y es una de sus maneras de mostrar lo cerca que quiere estar. Al estar en un fútbol antes, obviamente él ya sabía todo, entonces no necesitaba él capacitarse para él entender en lo que yo estaba, sino que más bien él me enseñaba. Pero al estar en remo era un deporte totalmente ajeno a lo que él sabe o sabía o lo que sea. Entonces, cuando yo venía y le comentaba las cosas que yo hacía, le interesaba, pero no entendía. O algunas cosas sí, pero como que no. Bueno, entonces siento yo que en son de siempre estar cerca mío y apoyarme y entenderme más que todo, él también tomó un par de cursos de entrenador, de arbitraje, perdón, de jueces, que son los que nos ayudan en las regatas. Las regatas son las carreras. Pero también el entrenador me invitó a tomar un curso, un curso de remo, cosa que yo inmediatamente le dije que sí, porque estaba muy curioso con ese tema y había muchísimas, bueno, no muchísimas, había todo, yo no entendía absolutamente. Entonces, empecé a recibir el curso, creo que fue con un chileno, que es refer, y él hace cursos anuales. Entonces, llevé ese curso, digamos que tuve como un diploma de participación y fíjate qué bonito eso, porque esa certificación ya me dio la posibilidad de que el año pasado me llamó la federación para que acompañara el cuerpo de arbitraje. Entonces, él tomó un par de cursos y eso lo habilitó también a estar apoyando, no tal cual como juez, pero sí como aprendiz en las competencias de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Entonces, fue también una experiencia bonita de que no solo yo estuviera involucrado, sino que también mi papá y pues nada, vivirlo como familia es otra cosa. Ganar Promesa del Año en la Espiga Dorada en el 2022 y el Campeonato Nacional de Remo 2023 en la categoría individual Peso Ligero solo es el inicio de una carrera en la que parece que todavía no tiene definido su techo. Sin embargo, su principal objetivo es emular y superar lo conseguido por el remero nacional Roberto López. Con Imágenes Edición de Rodrigo Cepeda. Informó para Más Deportes Rebeca Martínez. Muy buena historia, Rebeca, ¿cómo rompe también esa brecha de decirle a tu papá no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta y hay que buscar otra alternativa y es la cultura deportiva que también nosotros estamos incentivando desde la Casa del Deporte Nacional? Exactamente, así es. Bueno, lo importante es que todos continuemos haciendo un deporte y eso es el camino que todos debemos seguir. Hablando de camino, vamos a hablar acerca del primer campeonato de carrera en el patinaje donde también se busca ya tener a nuevos valores dentro de este deporte. El renovado patinódromo del Complejo Deportivo del Polvorín albergó el primer campeonato nacional por carreras del 2024 organizado por la Federación Salvadoreña de Patinaje. En el campeonato nacional de patinaje participaron aproximadamente 60 atletas provenientes de San Miguel, Chinameca, Nueva Guadalupe, Santa Tecla, Sollapango y San Salvador, entre otros. Comenzar el tanque nacional por atletas y que esto vaya sumando para futuros eventos internacionales. Este es para la selección que nos va a representar en el Centroamericano que es este año aquí en El Salvador. Nosotros vamos a hacer sede y va a ser en noviembre. Entonces vamos a hacer sede del Centroamericano acá y todos estos preparativos son con ese objetivo. Aparte de que los atletas juveniles y mayores se están preparando para un Panamericano y otros eventos internacionales que tenemos. Los atletas que compitieron en las categorías que iban desde los 9-10 años hasta mayores demostraron su técnica e hicieron su mejor esfuerzo en las pruebas de 200, 500 y 1.000 metros meta contra meta 4.000 y 10.000 metros eliminación y prueba por puntos. Algunas de las competencias más esperadas fueron las de Marvin Rodríguez y Aide Barrios quienes ganaron sin sobresaltos todas las pruebas en las que participaron. Este evento sirvió también como fogueo para Rodríguez de cara a su viaje a Colombia para una base de entrenamiento y la gira europea. Sí, por supuesto. Es el primer campeonato nacional que va a haber. Creo que va a ser mis tiempos a superar mis tiempos ver cómo ando ver qué mejorar y pues nada esperando la nueva etapa que viene en adelante y pues ver qué nos trae el futuro. Mi objetivo siempre es la misma ser campeón del mundo creo que todo patinador aspira a lo más alto que es el podio pero la verdad que llevarme un buen sabor de boca en cada competencia. Este campeonato es la primera competencia del año que otorga puntos para el ranking nacional y además sirve como preparación para los atletas que competirán en el campeonato panamericano que se realizará a mediados de año en Colombia y en el centro americano de la modalidad que será en nuestro país en noviembre. Este es el primer campeonato de cuatro que la Federación Salvadoreña de Patinaje tiene programados para este año. Con imágenes y edición de Gerardo Guardado informó para más deportes Madeline Portillo. Bueno, vámonos del patinaje directamente a la Liga Nacional de Fútbol. Se ha disputado una fecha más. Buen triunfo en sus condiciones. Santa Ana en casa y con su público. Muy buena victoria 4 a 1. Santa Ana Municipal y San Vicente Fútbol Club se dieron cita en el Oscar Alberto Quiteño para disputar la jornada 30 de la Liga Nacional de Fútbol Copa Lotería 2023-2024. Bajo el sol radiante del territorio occidental Santanecos y Vicentinos se enfrentaron en un emocionante partido que dejó una gran cantidad de goles. Los orientales contra todo pronóstico fueron los primeros en abrir la lata con Elmer Pineda que aprovechó un horror del arquero Diego Guzmán para poner así el 0 por 1 con tan solo 14 minutos en el cronómetro. Tras esta anotación los Pumas se lanzaron al ataque en búsqueda de igualar las acciones sin embargo no pudieron romper la defensa de los fantasmas por lo que al descanso San Vicente se marchó con la ventaja por el mínimo marcador. Ya en el segundo tiempo Santa Ana Municipal corrigió el rumbo y al 64 Carlos Trujillo empató el partido luego de marcarse un penal a favor de los Pumas colocando así el 1 por 1. Tres minutos después William Lima consiguió marcar el segundo tanto para los occidentales dándole la vuelta al resultado sobre la recta final del juego los santanecos siguieron sumando goles esta vez era Cristian Caicedo que al 82 anotaba el tercero en la cuenta para los locales y al minuto 84 Cristian Melara sentenció el partido firmando el 4 por 1 definitivo que le terminó de dar los tres puntos a Santa Ana Municipal. y la verdad que estos partidos lo sabemos son así los equipos de abajo a nosotros siempre nos cuesta porque ellos vienen a correr cometimos un error en el primer tiempo y pues en el medio tiempo hablaba con con mis jugadores de que hay que ayudar al compañero realmente un portero se equivoca y y está crucificado pero arriba puede estar fallando y fue la ocasión tuvimos en el primer tiempo seis jugadas para estar un 6 a 1 pero yo sé que nadie quiere fallar hoy le tocó a él pero bien por los compañeros que entendieron el mensaje y las variantes entraron bien y por eso pues al final tenemos el resultado eh sí faltan faltan varias jornadas la verdad que con el esfuerzo de estos muchachos ese es el objetivo que nosotros tenemos alcanzarla si se puede pues bienvenido sea si no pues terminar con con los mayores puntos que se pueda y hacer un mejor papel de estos últimos dos torneos ese es el objetivo que tenemos y que ojalá pues primero Dios si se da la oportunidad meternos ahí de esta forma y con una gran remontada Santa Ana Municipal se queda con los tres puntos en casa y continúa aspirando a meterse entre los mejores ocho del torneo mientras que San Vicente seguirá luchando para meterse en los puestos de clasificación con imágenes edición de Kevin Guerra informó para más deportes Saúl Quintanilla Gracias Saúl y queremos presentar los siguientes encuentros de la Liga Nacional para este martes 26 de marzo La Unión enfrentando a Absolután 2.30 de la tarde La Paz recibe a Santa Tecla Son Sonate en la misma hora versus Morazán Pasamos rápido para el día jueves Cuscatleco recibe al Santa Ana Municipal 2.30 de la tarde mismo horario Cabañas el líder y campeón versus San Miguel bonito duelo y San Salvador enfrentando a Huachapán 6 de la tarde para este jueves 26 de marzo Vamos a la pausa y al volver toda la información del Salvador Beach Soccer Cup en la casa del deporte nacional Ya volvemos Hace algunos días hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país Ya capturamos a los dos culpables miembros de la pandilla 18 sureños Hoy 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque San Antonio Los Ranchos Potonico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas ¡Suscríbete al canal! 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 La nueva Neon, la que se va a estrenar en este evento que nosotros tenemos la oportunidad de albergar el próximo jueves el Salvador Beach Soccer Cup y que lo había anunciado el presidente Don Norendel Indes, que vamos a tener la oportunidad de estrenar esta pelota que ya lo hizo oficial Beach Soccer Worldwide, que se va a utilizar en todos sus eventos y que el Salvador será el que tenga el honor de poderla estrenar en la Costa del Sol. Muy bien, se estrena también en este set René Martínez, director general del Indes. René, ¿por qué no nos habías venido a visitar? Eugenio, usted no me había invitado. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Kelvin, Rebeca. René, bienvenido. Muchas gracias por teneros acá. Bienvenidos. Y tenemos también a Joseph Ponce. Bienvenido. Él es el director de eventos de Beach Soccer, ¿no? De Fútbol Playa. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde eres original? De Barcelona. Ah, español, catalán. Catalán. ¿Español? No, no vamos a entrar. Oye, nos explicaba Joseph René sobre, porque a mí veía logos en el centro, ¿no? Este es de la organización, el logo del Beach Soccer, ¿no? De la organización. Sí, el primero es el logo del Beach Soccer Worldwide. Y aquella es la marca de Ponce del Balón. ¿Y esta en medio, Joseph? Sí, es el nuevo diseño. Es la nueva denominación del nuevo alón de Beach Soccer Worldwide. Es Neom Ball, Puma Neom Ball. Neom es una ciudad de Saudi Arabia, de Arabia Saudí, en el cual nosotros hacemos, albergamos un evento. Y, digamos, será una ciudad futurista. Y ahora nosotros hacemos un evento ahí que se llama Neom Beach Soccer Cup. Y ellos han decidido, pues, juntamente con nosotros, nosotros hemos propuesto a Puma este diseño tan diverso, colorido y que está teniendo mucho éxito. Y yo creo que en los próximos dos años, pues, jugaremos con este balón y en el cual tenemos el honor de poder estrenar en el Salvador Beach Soccer Cup. Qué excelente. Oye, René, ¿y cómo va lo de la organización? Pues ya estamos listos. De hecho, ya empezamos a recibir las delegaciones. El miércoles empiezan los entrenamientos. Estamos contentos, pues, y con la emoción de asumir un reto más. Comentábamos hoy en la mañana con Joseph, que para nosotros este evento es un verdadero reto, porque ya en el 2022, Beach Soccer Worldwide, que es la empresa, la entidad que está detrás de la organización de todos los eventos de fútbol play alrededor del mundo, nos entregó un reconocimiento como el mejor evento en el año 2022. Entonces, cada año tratamos de irnos mejorando para, pues, obviamente, seguir obteniendo este tipo de reconocimiento de parte de Beach Soccer Worldwide. Oye, pero al INDES es el reconocimiento por la gran labor alrededor del fútbol playa. Pero, ¿la organización está bajo la FIFA o no? Sí, digamos, nosotros somos un poco la empresa creadora del deporte en su momento, en el 92, cuando aún no estaba dentro de la FIFA. Y, en principio, primero se jugaban con promotores, digamos, equipo España contra equipo Italia. Y, poco a poco, a través del tiempo, hacia allí el 2000, pues, nuestro presidente, John Busco, dijo, hombre, esto tiene que estar dentro de la familia de la FIFA. Tiene que ser una modalidad del fútbol. Empezaron las conversaciones y, al final, se logró que el fútbol playa estuviese dentro de la FIFA, dentro de la casa del fútbol. Y, digamos, que la federación internacional de este deporte es la FIFA. Nosotros somos un poco quien coordinamos, somos un poco la empresa que promocionamos el deporte por todo el mundo. Organizamos unos 20, 25 eventos al año. Trabajamos con la FIFA durante las Copas del Mundo de la FIFA. Y, por supuesto, que colaboramos estrechamente para el desarrollo de la modalidad. Pero, ¿la FIFA permite que el fútbol playa sea manejado por el Estado y no por la federación, que es la que le corresponde? No, a ver, digamos que nosotros siempre jugamos, siempre, solo podemos aceptar que las selecciones nacionales estén dentro de las federaciones miembros de la FIFA. Otra cosa es que la organización de un evento puede ser por parte de una institución pública, de una empresa privada, pero la selección nacional que juega en, digamos, en los torneos nuestros tiene que ser dentro de la federación de fútbol, digamos, la federación miembros de cada país que está, digamos, reconocida por la FIFA. Muy bien. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Creo que también estaba ahí un poco la duda, decían, bueno, ya está el nuevo estadio de fútbol playa, ¿por qué no va a ser ahí el torneo? Pero creo que también es para aprovechar que estamos en periodo de vacaciones y toda la gente busca la playa, independientemente del lugar, siempre es un torneo que termina llamando la atención. Es una tradición ya desarrollar este evento en la Costa del Sol, ya la gente lo está esperando, aunque sí la selección de Estados Unidos, por ejemplo, va a realizar su primer entrenamiento el día de mañana en el estadio de playa del Complejo Deportivo Flor Blanca y aprovechando, pues le hacemos la más atenta invitación para todos los que quieran ganar alguna entrada, para que lleguen mañana en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, al estadio de playa de la Colonia Flor Blanca, del Complejo Deportivo Flor Blanca, para que puedan participar en diferentes dinámicas sorpresas, para poderse ganar entradas y acompañarnos el día jueves, viernes, sábado. Buenísimo. Me decías antes de entrar al área, 10 dólares va a pagar la afición en cualquier localidad. Es el precio de la entrada, 10 dólares, las pueden comprar en todo tipo. Y ven cuatro partidos, ¿no? Sí, porque la jornada empieza a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, el primer partido femenino, después uno masculino, femenino y masculino, y siempre cierra El Salvador arriba. Así es, siempre, todos los días, a las 6.45 juega la selección femenina y a las 8 de la noche juega la selección masculina de El Salvador. Buenísimo. René, Yousef, bienvenidos a la Casa del Deporte Nacional, Yousef, también bienvenido a El Salvador. El Salvador, teniendo en cuenta, Pep, que no es tu primera vez en nuestro país, ¿qué has andado en todos estos eventos? Recién terminó el Mundial de la Modalidad. ¿Qué opinión te merece la afición salvadoreña? Teniendo en cuenta también lo que ya decía René, que El Salvador ganó el premio a mejor organización de un evento. Hemos dejado la vara alta, pero en sí la afición y el estadio, todo lo que engloba el evento, ¿qué opinión te merece? A ver, yo puedo decir orgullosamente que esta es mi, me parece, mi Semana Santa número 11 aquí en El Salvador. 11 años. Sí, yo creo que fue el 2012, me parece, que vine por primera vez, y en cada Semana Santa, menos una, y las dos de la pandemia, donde no he estado. Y yo he ido viviendo como El Salvador, primero con Copapelsen y ahora con Indies desde el 2019, ha ido organizando eventos internacionales. Esto es muy difícil, no es nada fácil. Estamos hablando, digamos, nosotros organizamos eventos en Dubái, en Acapulco. Una serie de exigencias, requisitos y todo. Y claro, y El Salvador, primero de todo, a nivel de organización de eventos internacionales, de fútbol, playa, es espectacular. El 2019 llenamos el CIFCO con, se llenaron por 5.500 personas, con 5.500 personas. ¿Cuándo nos vas a dar una Copa del Mundo? No, eso no depende de mí. No, no depende de mí, pero digamos. Ya vivimos en un país que da las condiciones, tenemos escenarios para hacerlo, tenemos una selección que hay que reconocerla, fue cuarta del mundo. No le pida mucho que lo va a asustar y ya no nos va a venir a visitar. ¿De quiénes depende? No, hombre, no, primero de todo. ¿De este hombre, de René o no? No, quien depende primero de todo es que la federación de fútbol de cada uno de los países, digamos, ellos, y si alguien quiere hacer una Copa del Mundo, pues cuando haya la candidatura, pues se presenten para poder hacer la Copa del Mundo. Por supuesto que es muy importante el apoyo del gobierno, el apoyo institucional y a partir de aquí, según la candidatura que se presente... René, ¿cuándo vamos a presentar esa candidatura? Ya estamos trabajando en eso, Eugenio. Ahora, es bien importante destacar que para este evento nos acompañan en la rama femenina Inglaterra, Estados Unidos y Bahamas. Inglaterra es el número dos en el ranking mundial. En masculino nos acompaña Suiza, Marruecos, Estados Unidos, y mucha gente se pregunta por qué estos países que están tan alto ranqueados quieren venir a participar en estos eventos en El Salvador y es porque se han dado cuenta que en El Salvador podemos realizar eventos de clase mundial. Muestra de eso, pues, los recién pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe que tuvimos. A raíz de eso, todas las federaciones han recibido propuestas de sus federaciones internacionales que quieren realizar por lo menos dos eventos en el país de carácter centroamericano, centroamericano del Caribe, panamericanos e incluso mundiales. Así que, como dice el nuevo eslogan, somos tierra de anfitriones y El Salvador, no solo por el nivel de organización, sino por el calor de su gente, se ha ido ganando un lugar en el desarrollo de este tipo de eventos a nivel mundial. René, ratifica también este tipo de eventos, el compromiso que adquirió el INDEX desde un inicio de esta administración con los guerreros de Fútbol Playa. Por supuesto, de hecho, el presidente de manera personal fue, se reunió con ellos, platicó hace muchos años en la pirralla con el objetivo de poder darle un seguimiento y un acercamiento hacia el Fútbol Playa y así fue como poco a poco fue naciendo la liga de Fútbol Playa que ahora tenemos, que se inaugura ya en el mes de abril, en el que ya participan 42 equipos. En una primera instancia, pues habrá una clasificación para que parte de estos 42 equipos se mantengan en una primera división y los demás siempre seguirán jugando en una segunda división, lo que quiere decir que ya tenemos una segunda división en la liga de Fútbol Playa. Y es importante también mencionar que todos estos jugadores que forman parte de la selección, tanto masculina como femenina, reciben un estímulo directo de INDEX como parte del programa de Fuerza y Gloria. Bueno, y nos gustaría también conocer para todas las personas que todavía no están muy empapadas, cuál va a ser el formato de la competencia, es decir, cómo es que se va a definir al campeón. Sí, empezamos el jueves, son dos grupos de cuatro, el primer grupo masculino y el segundo femenino, todos contra todos, en cuanto masculino y el femenino. Como he dicho antes, empieza el jueves, empezamos con un partido femenino, después masculino, femenino y masculino. Primer día la selecta femenina está jugando contra Bahamas y la selecta masculina está jugando contra Marruecos. Primera vez que un equipo africano está jugando en El Salvador y además está viniendo de ganar, de ser campeón en Sudáfrica, un torneo de una subconfiguración africana, con lo cual, digamos, viene fuerte, un buen nivel. El viernes hay dos El Salvador-Estados Unidos, femenino y masculino, también muy interesantes. Y finalizamos el sábado con, digamos, los dos partidos iniciales femenino y masculino y la selecta jugando femenino contra Inglaterra, la segunda del mundo, y finalizando el último partido El Salvador-Masculino contra Suiza. Suiza tenemos un lindo recuerdo en el pasado Mundial de Moscú, donde en lo último perdimos, así que ahí está la invitación. Siempre han tenido un gran nivel los suizos. Sí, los suizos, sí, siempre han tenido un gran nivel, siempre han estado arriba. Y siendo un poco antes, que me gustaría haber finalizado, después de recorrer desde el 2011, toda la organización de cada año, organizando cada año un evento internacional, podemos decir que, por supuesto, que El Salvador está preparado para poder aspirar a cosas mayores. Y además, no solamente a nivel de eventos internacionales, sino lo que está haciendo Indes con la Liga, es impresionante. Es un ejemplo mundial. Digamos, ahora mismo, por lo que ha dicho también René, se creará la segunda división. Digamos, el desarrollo que está realizando El Salvador a nivel mundial en cuanto a fútbol playa es impresionante. Y se tiene que recalcar, y nosotros, como he visto con Uruguay, donde vamos, hacemos unos 20, 25 eventos a todo el año, asesoramos también a muchos países cómo desarrollar el deporte, pues para nosotros es un orgullo que El Salvador lo desarrolle de la forma que lo está desarrollando. Ahora, anteriormente, hubo un curso de capacitación de entrenadores que vino un entrenador... ...en el 2017, con lo cual es un orgullo poder colaborar con Indes, desde Bicho Color White, año tras año, y poder decirlo con voz muy alta. Oye, Joseph, si yo te digo, o si alguien te pregunta, en otro país, y te dicen El Salvador en fútbol playa, ¿está entre las mejores 10 del mundo? Por supuesto que lo ha estado, ahora está habiendo un cambio generacional, donde esto... Pero aquella generación... Pero todo es paso a paso. Pero esa generación estuvo en el top 10 del fútbol playa. Por supuesto, en el top 10 y en el top 8, pero ahora mismo lo volverá a estar, porque se está trabajando desde la base. Se está formando. El problema es que el entrenador tenga 40, 50 jugadores y no sepa quién escoger. Y esto El Salvador lo tiene, y lo está teniendo, y poco a poco, poco a poco lo irá consiguiendo, sin duda. Dale, Kelvin, la foto del día, ¿cuál es su...? Gracias, Joseph René. También queremos presentar lo que tenemos en las redes sociales, arroba Indes, El Salvador, la invitación para El Salvador Beach Soccer Cup 2024, con esta linda postal, la foto del día, para poder destacar y poderle realizar la invitación a cada uno de ustedes, 28, 29, 30, 10 dólares. La entrada general la puede comprar, la puede adquirir a través de todo ticket, y así también ser parte, y también recordarle, si usted quiere ganar entradas mañana en el nuevo estadio de fútbol playa, en la Colonia Flor Blanca, nuevamente le digo, solo mañana en la Colonia Flor Blanca, de 9 a 12 del mediodía, puede ser ganador de entradas. ¿Por qué no pusiste el balón nuevo en lugar de ese? Todavía no lo había traído Pep. Es una sorpresa. Gracias, es muy fino, gracias por la visita. Oye, René, gracias por la visita. Era una sorpresa, mire, no queremos que la gente lo sepa todavía. Sí, es que este está precioso, la verdad, impacta. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, recuerden que esta es su casa, y cada vez que ustedes quieran, pues están invitados para venir a platicar con nosotros, algo siempre del fútbol playa, que creo que a todos los salvadoreños, como siempre lo digo, nos representa y nos enorgullece muchísimo. Muchas gracias, lo esperamos a los tres ahí en la Costa del Sol. Allá vamos a estar, los tres días. Nos vamos, gracias. Se vienen las noticias a continuación. ¡Suscríbete al canal!